¿Qué es el cese al fuego bilateral? ¿Qué es el cese al fuego? Lo cierto es que seguramente por nuestra intervención, por las veces que lo repetimos, recordaron que había un decreto que tenía que ser revocado o corregido, modificado, en cualquier sentido que fuera por una norma de igual o superior jerarquía. No por una conversaíta en palacio. Decreto nuevo para acabar con el cese bilateral con el ELN. Y es que parece que con los demás grupos es lo mismo. El señor Petro salió con el cuento cese bilateral al fuego. Y entonces pone esa cara de circunspección y de inteligencia suprema que pone y dice que tiene cese bilateral al fuego. Parece que no lo había consultado con nadie. Y hay conflictos muy grandes. Inclusive dentro de las toldas, petristas o cuasi petristas le están diciendo que los disidentes de las FARC no pueden volver a una mesa de negociaciones. Ya tuvieron la suya. Eso tiene que ver con Márquez, con Iván Márquez, tiene que ver con todas las disidencias de las FARC. Hay conflicto, hay conflicto. Pero Petro quiere conversar. Y entonces ya se dijo algo. Imagínense ustedes que no va a ser una mesa donde se sienten todos a negociar, sino que van a ser cinco mesas distintas. Dios nos libre de semejante enredo que se va a montar. Cinco mesas distintas trabajando simultáneamente, cada una con orientación distinta. Las apreciaciones y las peticiones de cada uno de los grupos no serán coincidentes. ¿Esto para dónde va? ¿A qué se nos parece? ¿Recuerdan ustedes las sagradas escrituras de la Torre de Babel? Esto va a ser una torre de Babel. Cada uno hablando su propio lenguaje. ¿Será el castigo de Dios para tanta arrogancia? Cinco grupos. Cinco reuniones. Cinco mesas de negociación diferentes. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Esto qué significa? Por Dios, señor Petro, las cosas en Colombia están mal. Usted lo sabe. Y ya saben también que el ELN dijo que no es verdad que haya un acuerdo bilateral al fuego. En decese al fuego. No lo hay. Simplemente a Gustavo Petro se le ocurrió y lo dijo con toda tranquilidad, sin contar con el ELN. Entonces, ¿qué pasa? ¿La orden del presidente de la República sigue vigente para las fuerzas militares? ¿Es no atacar a estos grupos de bandidos con los que supuestamente hay un acuerdo bilateral o las fuerzas militares están habilitadas para actuar? Esto es vergonzoso, doctor Fernando. El decreto que todos conocimos indica, por supuesto, que hay un cese bilateral y lo decreta de esa manera. Dice, entre otras cosas, decretar a partir de las cero horas del día primero de enero del dos mil veintitrés hasta las veinticuatro horas del día treinta de junio del dos mil veintitrés el cese al fuego bilateral temporal de carácter nacional entre el gobierno nacional y el ejército de liberación nacional ELN, que podrá ser prorrogado previa recomendación que en tal sentido realizará el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación. Es el decreto número 2657. Pero déjeme insistir. Entonces el ELN dice yo no estoy comprometido con eso porque nunca se mencionó el tema. Está comprometido el gobierno. El gobierno está comprometido. La orden a las fuerzas militares está vigente para no atacar al ELN y para no atacar a los otros grupos con los que supuestamente se hizo acuerdo bilateral. Porque ahora la pregunta es si con el ELN no se hizo. ¿Qué pasó con el Clan del Golfo? ¿Qué pasó con las disidencias de las FARC? ¿Qué pasó con los grupos con los que supuestamente se hizo acuerdo bilateral? ¿Qué pasó con ellos? Y le sumo una preguntita, doctor Fernando, una preguntita que vale la pena. Si se decretó el cese bilateral, porque es que definitivamente las ínfulas de dictadura a veces son complicadas en el presidente Petro, ¿no? Recuerde, le daba órdenes a la procuradora, le daba orden al fiscal, libéreme a los de primera línea, le da órdenes a los jueces de la República, le da órdenes a todo el que puede. Y entonces ahora vía decreto, un golpe en el escritorio, dice aquí hay un cese bilateral. El ELN, en un comunicado que está publicado en una página de Internet de este grupo terrorista, dice que no han discutido con el gobierno Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral. Por lo tanto, aún no existe ningún acuerdo en esa materia. Y como usted lo recordó en el editorial, lo que dijo el ELN es que en el siguiente ciclo, que es el que van a hacer en México, van a acordar una agenda y de ahí se verá si puede haber o no un cese bilateral. Pero está el decreto, existe el decreto que es el 2657 del 2023, perdón, del 2022. Ahí está para que ustedes lo puedan consultar. Resulta que entonces, doctor Fernando, durante tres días el Ejército Nacional, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y Armadas de Colombia no persiguieron al ELN. ¿Cuánta cocaína traficaron? ¿Cuánto ocurrió en Colombia? A ver, ¿por qué durante tres días el decreto sigue vigente? ¿El decreto no ha sido derogado? ¿El decreto compromete a la nación? Y entonces, en este momento, las Fuerzas Militares no tienen órdenes ni posibilidad de combatir al ELN, ni de combatir el narcotráfico, ni de combatir a nadie. Claro que para ser franco no estaban haciendo mucho, ¿no? No estaban haciendo mucho, pero una cosa es que no hagan mucho y otra cosa es que por decreto se les impida que obren. El decreto está vigente de mar, no son tres días. Un decreto no lo deroga la declaración de un particular y menos de un particular mafioso y criminal como el ELN. El decreto es del presidente, lo tiene que revocar él con otro decreto. Parto, parto de la base, doctor Fernando, que una vez el ELN le da semejante bofetada a Gustavo Petro en la cara y le dice no sea mentiroso, nosotros no hemos pactado un sesión bilateral, usted lo está haciendo porque a usted le parece, pero eso lo vamos a tomar. ¿Y qué tal el término del ELN? Tomamos el decreto como una invitación a analizarlo, pero eso no es algo que vamos a hacer nosotros. Una vez ocurre eso, uno creería que lo primero que hicieron fue derogar, por supuesto, el decreto. Pero además, doctor Fernando... Si lo derogaron, si lo derogaron, está, mírenlo, mírenlo. No aparece todavía, pues por lo menos no... Entonces no hay decreto derogatorio, entonces el decreto está vigente y vigente para las fuerzas militares. Quiere decir que el ELN no está obligado, no se siente obligado, no se siente comprometido, pero nuestras fuerzas militares y la policía sí lo están, por un decreto vigente del presidente de la República, que es el comandante supremo de las fuerzas militares y de policía, por supuesto. Entonces, entonces... Aquí el presidente Gustavo Petro le da un golpe a la Constitución, al artículo segundo de la Constitución, segundo parágrafo donde dice, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Decretar un cese, o sea, amarrar a las fuerzas militares, doctor Fernando, de cara al ELN, no significa acaso eso, haber violentado la Constitución, el deber de la fuerza pública de servirle al ciudadano, de protegerlo. Eso es otro tema, y tratándose de un decreto que no tiene fuerza de ley, sería demandable ante el Consejo de Estado, cuando se pronunciara el Consejo de Estado para examinar ese tema que usted menciona. Pero por lo pronto, el decreto está vigente. El decreto debe decir, rige a partir de la fecha de su publicación. ¿Qué dice el decreto al final? Permítame que lo quite de mi pantalla, ya lo busco otra vez, doctor Fernando, pero para darles el dato exacto de lo que dice al final. Y le tengo el dato, le tengo el dato que me dio. Artículo 17, son varios los decretos, oyentes, emitidos el 2660, el 2659, porque con cada grupo, pues hay un decreto. El decreto dice, vigencia, el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, y que se cumpla ese 31 de diciembre del 2022. Listo, está publicado, luego está vigente. El decreto está vigente, es obligatorio para el gobierno nacional, está vigente. Está vigente la prohibición de atacar a estos grupos debatidos. Está vigente la prohibición para el ejército nacional, para las fuerzas militares, para las fuerzas de policía de cumplir su deber. No lo pueden hacer. El decreto está vigente. Lo puede reformar el presidente con otro decreto de igual jerarquía, o lo puede revocar. Pero, mientras tanto, está vigente, Demar. No fueron tres días. En eso estuvo usted absolutamente equivocado. Partiendo, no, permítame, partir de la buena fe de lo que corresponde, ¿no? Ayer mismo hubo una reunión en Palacio. Otro asunto que es muy complicado. ¿Cómo es posible que haya una reunión de alto nivel en Palacio con el comisionado de paz, las fuerzas militares, el presidente de la República, para precisamente hablar de lo que dijo el ELN cuando le dice que no es cierto a Petro? Y es la hora, y nosotros no sepamos cuál es la conclusión de esa reunión. Claro, y uno dice, si se dieron cuenta, tuvieron que haber revocado los decretos ayer mismo. También tengo que decirlo. Parto del deber ser, por supuesto, pero en el gobierno Petro el deber ser no aplica, no funciona. Pero si lo hubieran revocado, tendría que estar publicado, como fue publicado el primero. Claro, tiene razón. El decreto está vigente mientras no se modifique o mientras no se revoque. Está vigente. Las fuerzas militares no tienen capacidad jurídica para atacar al ELN. Y el ELN está muerto de la risa. Diciendo, eso no juega conmigo. Eso lo vamos a discutir en México a finales de este mes. Y entonces ahí estarán las conversaciones. Y para eso usted designó un grupo de gente que lo representa y que vendrá y que aquí discutiremos. En México discutimos. Mientras tanto, el decreto sigue vigente si no se revoca de mar. Nos dice nuestro amigo Nicolás Goyeneche que el gobierno va a entregar las declaraciones sobre este hecho a las 7 de la mañana de hoy en la Casa de Nariño, o sea, en un par de minutos, en rueda de prensa donde va a estar el ministro del Interior Alfonso Prada y el de defensa de Iván Velásquez, además del comisionado de Paltanilo Rueda. Van a explicar al país cómo es esto. Aunque ya salieron los defensores de Gustavo Petro, por supuesto. Oiga, esto es increíble. Estas bodegas son una cosa muy seria. En las bodegas salen a decir que la extrema derecha salió con el ELN para darle una patada a la paz. Ah, esto es increíble. Es la extrema derecha asociada con el ELN. Hágame el favor. No hay lugar a tanta estupidez junta. Y permítame, leo un trino de León Valencia que escribió lo siguiente. Gustavo Petro hizo la audaz jugada de plantear un cese bilateral a los juegos sin tramitarlo con las fuerzas militares y con el ELN. Ahora es público y ampliamente aceptado por la opinión y respaldado por la comunidad internacional. Lo que procede es acordarlo con urgencia. Es que se nos olvidaba esa partecita, doctor Fernando. Tampoco lo sabían las fuerzas militares. No se habían enterado. Se enteraron por Twitter que había un decreto de cese bilateral. Bueno, se enteraron como se enteran los colombianos de los decretos a través de su publicidad. Y los decretos se publican en el diario oficial. Debe haber un diario oficial donde aparezca ese decreto. En fin, eso se llama la promulgación de las normas jurídicas. De mar, llegamos a las 7 de la mañana a seguir investigando cómo fue la participación de Rusia a través del Twitter para promover la campaña presidencial de Gustavo Petro. ¿Y qué es lo que pasa con el decreto que declaró el cese bilateral al fuego de parte de nuestro ejército y de nuestra policía? ¿Sigue vigente o no sigue vigente? ¿O lo van a reformar por conversaciones en palacio? Una nueva forma de hacer derecho. Bueno, de mar. Felicidades. Nuestros oyentes están muy comprometidos con nosotros. Estamos en cifras récord de oyentes. A seguir. A seguir porque a Colombia hay que defenderla. Colombia no puede quedar en manos de una persona patrocinada por Rusia sin que lo sepamos. y no pueden quedar vigentes los decretos sino hasta cuando se revocan. Nada más. Mientras tanto su vigencia es plena. Estamos en un decreto que le prohíbe a nuestras fuerzas militares y de policía atacar al ELN, a las disidencias de las FARC, al grupo ese de bandidos narcotraficantes que hay en el Urabá. ¿Cómo se llama? El Clan del Golfo. El Clan del Golfo y otros dos grupos más. Eso es lo que está sucediendo.